Hola, ¿qué tal? Soy Isma Bernils y voy a actuar ahora un ratillo en el contenedor cultural de la UMA. Voy a representar la velada afónico-fonética, que es un trabajo de polipoesía. Y nada, pues antes voy a contestar a la pregunta que me hicieron la semana pasada los compañeros de Leval, que cerraban el Festival de Cine Francés de Málaga, y la pregunta era ¿hasta dónde? Y nada, les voy a dejar una pregunta a los finalistas del Convocarte, que van a actuar mañana a las ocho y media, también aquí en el contenedor cultural. Y la pregunta para ellos es ¿por qué no se puede? ¿por qué no se puede? ¿por qué? ¿que no se puede? ¿que no se puede? ¿no se puede? Gracias, hasta luego.